y antes que comience el encuentro el Real Zaragoza y el Elegio Velarde a los 13 postistas paralímpicos parabolenses que participaron en los Juegos de Londres ahí está Javier Hernández que logró un diploma olímpico de su categoría de natación Jorge la hermana y el baño de bronce y el tenis de desamorificador y la parte de esta final es con Stacey Vallas precisamente en estos finales va a ser jugado el saqueador la alaboresta es la deportista paralímpica española más grabada y jugando el seco de los 16 años con el índice de Madrid Stacey Vallas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!